También por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés, al 7 por ciento, ha estado bajando la tasa de interés. Esto ayuda porque hay más posibilidad para la obtención de créditos, o sea, cuestan menos los intereses y se impulsa más el crecimiento económico. El Banco de México es autónomo, a nosotros nos interesa mucho que se decida en el Banco de México con profesionalismo, de manera técnica, sin intervención política. Por eso nuestro respeto a la autonomía del Banco de México. Tiene dos funciones, una que es importantísima, que es el control de la inflación, porque si no tenemos control de inflación, podemos estar hablando ahora de que el salario promedio ni el Seguro Social es el más alto, pero con inflación eso es relativo. Esa función del Banco de México es importantísima, control de inflación. Y lo otro, que no es su función principal, pero que debe de tomarse en consideración y lo están haciendo, es el impulso al crecimiento económico. O sea, son las dos cosas.